Vamos a la muestra para el señor Chava Cucutí de San Fela Hasta el estado de la gloria Para bailar con la amiga Entreguita Para toda su familia Para los palitos 27 El mes Fabi El sabor Para Fernando Rodríguez Y esposa Así se baila 35 Venga, venga Al amigo Chava Mendoza Ángeles, saludo para Fleming Plaza Tlaticinapa De parte de Chava Mendoza No puedo ni dos veces Tanto como fueron tres veces Si no que por cuatro veces De que le hicieron así Ah, qué triste es verdad de Dios No fue ni una vez No puedo ni dos veces Tanto como fueron tres veces Si no que por cuatro veces De que le hicieron así Ah, qué triste es verdad de Dios Ahora vive feliz Brillando como una estrella Como un lindo nuevo amor La vida ya no es igual Con el tema que ella tiene De volver a sentirlo a mí Ahora vive feliz Brillando como una estrella Como un lindo nuevo amor La vida ya no es igual Con el tema que ella tiene De volver a vivir lo mismo Y nos vamos Hasta Veracruz Para la amiga Sarayí Andrés Cruz Los tenemos Yo saludo Ándale Saludos para Santiago Ramos Martínez Y su señora esposa Para Isabel Martínez Hasta la próxima Saludos para Daniela Morales Antomático De parte De su esposa Magdalena Ramos Ándale Que bonito Ándale Daniela Morales Y guarde De su esposa No fue ni una vez No fueron ni dos veces No fueron tres veces Si no yo fueron cuatro veces De que decirlo así Hay que triste es verdad de Dios No fue ni una vez No fueron ni dos veces Tampoco fueron tres veces Si no yo fueron cuatro veces De que decirlo así Ándale que sabrosito Saludos para La vida ya no es igual Con el temor que ella tiene Debo de ver a tu vida Lo mismo Eso Eso Que bien Que bien Que bien Que bien para la gente para la gente anda que hace más los temas sabrositos para bailar y gozar